Entramos al mundo 2, nos agarramos del árbol y lo único que tenemos que hacer es hablar con el búho entonces lo agarramos, dejamos presionado el botón A y calculamos más o menos cuando estemos arriba de la estrella justo ahí, nos dejamos tirar de ese entón y una estrellita más